Voy a comenzar por señalar sobre la actividad que se está desarrollando en la comunidad del Espino de lo que es el área de jurisdicción de Antiguo Cuscatlán. En esta actividad, como ustedes ya habrán revisado, se está acompañando el cumplimiento de una decisión judicial de parte de un tribunal precisamente de Antiguo Cuscatlán del Juzgado de Paz. En esta actividad, miembros de la Policía Nacional Civil nos encontramos desarrollando las actividades perimetrales de seguridad para el buen y completo desarrollo de este procedimiento bajo el mandato, como ya les explicaba, del señor juez de paz de Antiguo Cuscatlán. En este sentido, la UMO, la Unidad de Mantenimiento del Orden, es la responsable, pues, lógicamente de también acompañar y de evitar que cualquier incidencia ocurra o que el procedimiento judicial salga de lo que es el orden y la seguridad pública que todos esperamos que se mantenga de inicio a fin durante este procedimiento judicial. En el marco de esta actividad, ya se han intervenido, pues, algunas de las casas que están al interior de la comunidad, se ha sacado a las personas. El procedimiento preciso de movilizar a las personas residentes no es una actividad de la Policía Nacional Civil, sino que ya esto es una actividad que se desarrolla por parte de la parte demandante. En ese sentido, Policía Nacional Civil participa en términos de seguridad durante el desarrollo de esta. En cuanto a otra actividad que tuvimos este día por la mañana, en lo que es jurisdicción de Santa Tecla, como ustedes pudieron haber escuchado, hubo unos cierres de vías a la altura de los chorros, perdón, bypass, rumbo hacia los chorros en ambos sentidos, y aquí por la séptima, ahí en esquina del Damián Vía Corta, séptima y segunda. Ante estas actividades de bloqueo, igual, pues, la Policía Nacional Civil atendió en cuanto a negociar, depurar las etapas de conversaciones con las personas que se involucran, pues, en este tipo de actividades de cierre de vías. La motivación de los señores y las señoras vendedoras de, pues, manifestarse de esa manera obedece al reordenamiento que la Alcaldía, pues, está desarrollando en dicho municipio. La unidad de mantenimiento del orden, si bien, pues, estaba en la zona, no fue necesaria su intervención, sino que se logró, pues, hacer que los señores que se manifestaban se movilizaran de manera pacífica hacia un punto de ahí, de la zona céntrica de Santa Tecla. En cuanto a la estadística de homicidios que tenemos registrada hasta ahora, debo señalarles que entre el año 2018 y el 2017, estamos teniendo una variación del menos 15% entre ambos años para el mes de mayo. Esto quiere decir que en el 2017 tuvimos 149 y en el presente año estamos por los 126. En cuanto a fallecimiento de mujeres, estamos reflejando 165 para el presente año contra 141 del año anterior. La variación general, el acumulado que estamos hasta esta fecha registrando es de más 9.3% a raíz de que llevamos registrado o en nuestra estadística marcado, 1.383 eventos de homicidios hechos violentos contra 1.265 del año pasado. Insisto, esto es un más 9.93 en cuanto a porcentaje se refiere. Otras actividades que hemos tenido y que queremos presentarles a ustedes esta mañana es precisamente trabajo operativo realizado por la delegación de Soyapango en cuanto a unas capturas de interés para la Policía Nacional Civil ya que van a explicarles a ustedes el proceso de detención de dos pandilleros que corresponden a una jerarquía de palabrero dentro de las estructuras terroristas y van a presentarles y explicarles a ustedes sobre otras detenciones que se han realizado por también delitos de relevancia. Estas personas detenidas pues pueden ustedes desplazarse posteriormente a la presentación del señor oficial de la delegación de Soyapango al costado sur para que ustedes puedan tener mayores detalles. Dejo con ustedes al señor representante de la delegación de Soyapango. Tenga buenos días. La delegación de Soyapango y sus últimas actividades que está haciendo relacionada a la operatividad pues tenemos el caso siguiente el día 15 de este mes personal policial de Soyapango de la subdelegación San Martín con el apoyo de otras unidades de la misma delegación hizo la captura de cuatro sujetos las cuales se dedicaban a robar vehículos y robar furgones por toda la carretera de Oro. Dentro de ellos pues tenemos voy a mencionar los detenidos en la cual se llama Cristian Alexander Mendoza Roda José Abraham Martínez Reyes Kevin José Barabona López y Wilber Alexander Rosales estos sujetos son de la pandilla 18 estos viven privado de libertad a una persona que goza del régimen de protección y fueron capturados carreteras San José Bayabal exactamente de Cantón de Rosario a esta banda de robar furgones se les decomisó dos armas de juego corta asimismo se les decomisó dos vehículos uno que es marca Kia y otro que es un Hyundai los dos son automóviles las cuales ocupaban como medio para poder cometer su fechoría en Soyapango asimismo también se les decomisó un camioncito donde llevaban la mercadería que era objeto del delito en ese mismo procedimiento las cuales se tuvo que allanar un lugar como fábrica o como bodega de la cual ocupan estas bandas de asaltos a furgones en ese lugar en el límite entre San Martín y Cucatlán luego este el día de hoy personal también de San Martín específicamente la STO que en combinación con inteligencia también este llevaron a cabo dos detenciones esto sucedió en Lomas de Río jurisdicción de Soyapango en ese lugar se capturó al señor Salvador Antonio Rivera Quintanilla de 28 años alias Mamatoña este sujeto es requerido por orden judicial ya que tiene una orden por extorsión y tiene una orden por organizaciones terroristas este señor es palabrero de los 18 sureños en ese lugar asimismo en el mismo procedimiento también se capturó al señor Oscar Fernando Escobar Meléndez alias Liro o muerto este es el segundo palabrero de ese mismo lugar de esa misma estructura que opera en esa zona a este segundo palabrero se le decomisó un arma de juego calibre 9 milímetros con un cargador y este el arma de juego una submetralladora entonces con esto son los dos ejes principales ahí de la pandilla 18 que se le ha dado un duro golpe aquí en Sollapango con las últimas actividades que reporta Sollapango ahí en combinación con todas las unidades de esta misma delegación creo que con esto estamos cerrando al menos el punteo que yo traigo de información que yo con esto le ha dado unidades que yo no no ni que yo ni que yo me de con esto Gracias por ver el video.